Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas, saludos moteros, dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es martes 28 de febrero, último día del segundo mes del año, y aquí están los titulares de las principales noticias del día. A su fin, él necesita el servicio de energía... Por adeudar cuatro millones de pesos a la electrificadora, le iban a cortar el servicio de energía enfermo terminal. Angustiado porque al cortarle el alulo desconectaban, pidió ayuda. Los periodistas transmitieron el mensaje a la electrificadora y se comprometieron a no cortarle el servicio para que siga viviendo. En San Antonio del Táchira, estas son las imágenes de la niña Marcela Caro, una carlista en una minichopper, una niña de 10 añitos que participó en los desfiles del carnaval de San Antonio del Táchira. Gasolina aumentará 300 pesos en este año, dicen los expertos. Desde mañana, la gasolina costará más de 141 pesos. El gobierno quiere tapar el hueco fiscal y los dueños de vehículos pagaremos el doble por los huecos en las calles. Sobre el pago a los guerrilleros, el presidente aseguró que se trataba de... ¿Será mentiroso el presidente de la República, Juan Manuel Santos, según estas declaraciones de él? ¿O es mentira este decreto que certifica que un millón ochocientas mil pesos le darán más a un guerrillero? ¿Ganará más que un trabajador con un salario mínimo? Colgada de un cable, quedó una mujer que se suicidó en la habitación donde se hospedaba la 312 de la residencia Tequendama, en la avenida Quebrada Seca. Fue encontrado sin vida el cuerpo de Oscar Alexis Espitia, de 27 años. El resumen judicial de Eduard Pirilla nos muestra cómo en Monterrey Dondo siagó un joven que limpiaba tanques. En Nariño, Uñero fue encontrado muerto. Y en Canelos, un sujeto que tiroteó a una mujer en una peluquería. Así fue la captura de este muchacho, que por tener la licencia suspendida en un retén de tránsito, por haber cometido la misma infracción durante, antes de seis veces, dos veces, pues le suspendieron la licencia, manejaba así y lo capturaron como a cualquier delincuente. Que a usted no le pase lo que le pasó a Vladimir. Este es un rata que robó esta mañana a una muchacha en la carrera 19 con Quebrada Seca en Bucaramanga, las placas de las motos XLP 95C. El teniente Calderón, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de la Metropolitana de Bucaramanga, nos informa sobre un meme que está circulando donde dice que es obligación de los policías hacer 12 mil comparendos al mes. El teniente de tránsito y transporte, pues tenemos una seccional en la Metropolitana de Bucaramanga y en convenio con la administración municipal de la... Contrabando de confecciones calzado y decomisado por la Dirección de Impuestos y Aduanas de Santander Dian. Es importante, pero falta combatir la corrupción de algunos policías de Polva que van a pedir la mordida al Centro Comercial Los Paisas y al pasaje Cadena. Atracaron a un ciudadano, este rata en compañía de otro. En esa motocicleta anterior, la fotografía, la B-125, perdón, si es una B-Bats de esa placa, lo pillaron después de que atracaron a un ciudadano en el lado del patinódromo en Zapamangas esta etapa. Desde el primero de marzo, un nuevo aumento en la gasolina empezará... Colombia es uno de los países con la gasolina más cara del mundo. Desde marzo subirán los precios. Estos son los incrementos, aquí se los mostramos. En el barrio Villarroza, al norte de Bucaramanga, los perros policía. De la policía de carabineros encontraron gran cantidad de marihuana y bazuco que escondían los jíbaros en zona boscosa y zona montañosa. Este es el famoso lagrimón que estafa a conductores de motos y carros desde hace más de 20 años con el mismo truco, tirando lo que supuestamente vendía al piso para que la gente le tenga compasión y le den billetes. Mientras los docentes cumplían con su jornada nacional de movilización... Protesta de docentes apoyada por estudiantes de colegios quienes reclaman al gobierno un justo, salario justo, atención a los problemas de salud. TBC Noticias más bien nos muestra a los perros policía y aquí nos mostrará cómo el gato Félix Rueda recordó el momento exacto en el coronel Cláudio Cardona. Evita que algunos hinchas que vienen de Cali a ver el Deportivo Cali y Bucaramanga llegaran con droga y armas al estadio. También les vamos a mostrar cómo fue que los comerciantes del centro de Bucaramanga se reunieron hoy para ajustar todo lo que será la protesta en torno a la afectación que tiene por el decreto 0008 donde el alcalde de Bucaramanga quiere restringir los horarios de cierre y apertura de los negocios lo que perjudica enormemente a todos los establecimientos nocturnos restaurantes, comidas rápidas, licoreras y discotecas. Después de la pausa les vamos a presentar el desarrollo de estas y otras importantes informaciones del día aquí en Impacto el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología Encanto de Morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos comprele a Espumas Entender comprele a Espumas Entender En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al promayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga En carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus For Plus Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga For Plus Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte defensor de los motociclistas veamos a continuación el desarrollo de las más importantes informaciones del día por auditarle 4 millones de pesos a la electrificadora de Santander este ciudadano que padece de una enfermedad pulmonar y donde lo desconecten de una máquina que va conectada a la energía eléctrica si le cortan la luz se muere el electrificador escuchó el llamado según la entrevista y la nota periodística que hizo el periodista Carlos Cárdenas Las angustias de Fernando llegaron a su fin él necesita el servicio de energía eléctrica para poder respirar con esta cápsula pero adeuda 4 millones de pesos a la empresa de energía y no duerme por temor a que le suspendan el servicio todo el día pegado las 24 horas día y noche con esta máquina yo no puedo salir a trabajar el arte que yo sabía que del año de la década de 14 años venía desempeñando como lustradotas y por cuestiones de esta enfermedad ya no puedo trabajar pero voceros de la electrificadora indicaron que por su condición de enfermo nunca se le cortará el suministro el señor puede estar tranquilo si lo llegamos a visitar porque le hacemos las visitas periódicas es que él nos muestre que efectivamente está en esas condiciones y no habrá suspensión directivos de la empresa indicaron que debe reportar su condición de enfermo terminal para evitar el corte de energía la factura la vamos a seguir emitiendo entonces en cuanto a la deuda la empresa tiene planes especiales para esos casos entonces es buscar un plan especial para este tipo de casos que le aplique y poder empezar a ponerse al día con la deuda seguir respirando por su vida eso es lo que más anhela Fernando desde ahora lo realizará con más calma y con la tranquilidad que le ofrece la electrificadora de Santander pues eso es lo que dice nuestro amigo Carlos Cárdenas con respecto a esa información bueno gracias a Dios una vida que van a salvar seguimos en impacto Suzuki le tiene después de la retomatón el crédito directo hasta 48 meses para que usted pague la moto en 4 años se lo aprueban de manera inmediata no le dicen traiga los papeles espérese miramos no de una vez le aprueban si usted tiene todos los documentos ahí el plan retoma le reciben su moto usada llame a Javier Amaya Pinilla al 317-690-2797 dígale que va de parte de impacto o vaya directamente a cualquiera de los almacenes Suzuki yo le recomiendo que vaya a Mundo Cross de la carrera 15 entre carreras con calle 24 y lo mismo en la carrera 27 con calle 52 o González Valencia para que salga estrenando cualquiera de las motos Suzuki seguimos en San Antonio de Táchira esta es Marcelita Marcelita Caro ella Marcelita Caro es una pequeña harlista una pequeña conductora de una moto mini chopper que le construyó a su papá desde que ella tenía cuatro añitos maneja esta motocicleta ella ya tiene 10 años y como ustedes la ven en los carnavales en todo Venezuela uy que pasó en todo Venezuela están los carnavales por eso Marcelita está con su papá Manuel Antonio Caro y también con su mamita Yurley y su hermano en estos carnavales en San Antonio de Táchira disfrutando de este gran espectáculo que se brindó en los carnavales que se realizan en Venezuela en Venecia y también en la ciudad de de como es que se llama en Estados Unidos en Luisiana en el estado de Luisiana que también están haciendo estos carnavales muy bien por nuestra bella Marcelita seguimos la perfumería de químicos y sabores le tiene perfumes de versiones de famosos perfumes vaya directamente a la calle 33 26 94 pregunte por los expertos no se confunda de puerta aquí los que pagan la publicidad y los que de verdad están siempre atentos la perfumería de químicos y sabores 632 35 13 para que usted pida el perfume a domicilio o vaya directamente y diga yo uso este perfume por favor lo necesito mañana vamos a estar allá con el ingeniero Luis Aurelio Prada y su esposa Sonia y su muchacho vamos a ir a visitar la fábrica muy temprano para que en el recorrido que hagamos podamos grabar algunas imágenes y le mostremos a ustedes que es lo que hace la perfumería de químicos y sabores seguimos en impacto la gasolina aumentará 300 pesos en este año yo creo que va a aumentar más esas son las proyecciones que tienen los expertos pero conociendo al gobierno que quería robar la plata del hueco fiscal para el de los departamentos y de los municipios la sobretasa la gasolina quería quitarse la cela devolvió ante el grito de los gobernadores y de los alcaldes pero entonces nos van a incrementar la gasolina hoy sube 141 pesos a partir de las 12 de la noche según Fendi Petrol el aumento en los precios del combustible se hace para garantizar los giros a los entes territoriales que habían sido afectados en 300 pesos menos por la reforma tributaria pues es el alza que tiene el gobierno nacional lo que optó el gobierno nacional a raíz de las presiones por parte de las alcaldías y las gobernaciones del país en el aumento de la sobretasa el gobierno departamento nacional opta nuevamente por darles la base grabable alta para que vuelva la sobretasa a la normalidad y ellos vuelvan a recuperar sus 332 pesos que habían perdido los combustibles son los impuestos que más productos tienen en total los gravámenes suman un 44% sobre el valor del galón el IVA que es el impuesto nuevo viene el impuesto al carbono que es un impuesto que creó el gobierno para colaborar con el medio ambiente viene la tarifa de marcación que lo cobra Ecopetrol por marcar el producto que llega a las estaciones de servicio viene también el tema de la sobretasa de la gasolina que eso va para los departamentos y para los municipios pese a este aumento que empezó a regir a partir de hoy existen algunas estaciones que aún no han aumentado el precio del galón los precios de la gasolina en nuestra estación no ha subido nos acomoda la ley durante 48 horas el precio va a estar normal para algunos usuarios este incremento lesiona gravemente sus bolsillos para nosotros con esta época tan mala que hay de trabajo y todo pues nos queda pesadito pero ahí vamos pues me parece que por favorecer al gobierno en sus políticas nos hacen esto que es en contra de los usuarios porque la gasolina está muy costosa Fendi Petrol nos advierte que eso fue lo que dijo en el informe de nuestro amigo el periodista Eduard Pinilla saludos a esta hora para Juan Carlos Pedrosa que nos sintoniza junto con su esposa y sus hijitas igualmente saludos a esta hora para Mauricio Díaz de Moto Díaz para Joana y para los hijos de Mauricio y los trabajadores de Moto Díaz para mi padrino Humberto Castellanos quien fuera gerente de Copetrán que también está en la sintonía en este momento saludo motero saludo motero también para el señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga el brigadier general Juan Alberto Libreros a Checho Cardoso de los Cruises de Bucaramanga a Pizzería Goyo a Pepito en fin pero mire esa noticia de que nos va a aumentar la gasolina ¿por qué es? porque resulta que el gobierno le quería quitar los recursos de la sobretasa de la gasolina a los municipios y a los departamentos que son los que cobran y hacen el recaudo ¿para qué? para tapar los huecos para arreglar las calles para construir nuevas vías para comprometer vigencias futuras de obras viales para hacernos sobras a nosotros pero lamentablemente ¿qué pasa? como el gobierno Santos dijo el presidente que ¡mentira! que le vamos a poner un salario de un millón ochocientos mil pesos a los guerrilleros ¿cómo va a ganar un colombiano un salario mínimo de setecientos cincuenta mil pesos y un guerrillero de millón ochocientos mil? por eso es que nos quiere aclarar ese impuesto para pagarle la guerrilla el sueldo nosotros lo vamos a pagar mire ahí ¿será mentiroso el presidente? no ¿ustedes qué dicen? sobre el pago a los guerrilleros el presidente aseguró que se trataba de mentiras de la oposición es mentira absolutamente falso es que les vamos a dar un sueldo a los guerrilleros de un millón ochocientos mil pesos por supuesto todos los colombianos que cada vez menos y nosotros ¿qué? ser ser bandido entonces paga mentiras ahí tiene el decreto el veintitrés de febrero en donde decreta adiciones en la nomenclatura de empleo de un millón ochocientos mil pesos por supuesto todos los colombianos que cada vez menos y nosotros ¿qué? ¿ustedes qué dicen? ¿mentira o no es mentira? ser bandido entonces paga mentiras ese decreto lo firmó el veintitrés de febrero del dos mil diecisiete ¿será mentiroso el presidente de la república? ¿mentiras? ¿quién es el mentiroso? ay dios mío qué triste pero bueno ser bandido sí paga lo que dijo el presidente utilizando las mismas palabras de él increíble increíble ahora sí ¿con qué íbamos? con Pizzería Goyo mire Pizzería Goyo le hicieron un reportaje el domingo pasado este fue el reportaje que le hicieron a Pizzería Goyo aquí está Andrea y Goyo y también todos los empleados de Pizzería Goyo todos los del Boulevard con Carrera 19 y los de San Alonso dice que cuenta con más de diecisiete años de trayectoria Gregorio Garzón Sandoval fue quien decidió ese proyecto luego se hizo con su compañera Andrea Amaya quien sacó una cantidad de variedad de pizza choripiza vegetariana bueno en fin de todo pizzas de Pizzería Goyo qué bien por Pizzería Goyo les recomiendo que lean lean ese reportaje en vanguardia.com seguimos en impacto veamos a continuación cómo una señora quedó colgada de un cable esta es la residencia y hospedaje Tequendama ubicada en la avenida Quebrada Seca 1450 desde 1415 ¿qué pasó con esa señora? pues se hospedaba allí Marta Pinto Villamizar de 30 años de Bogotá soltera vivía en la avenida Quebrada Seca según un amigo que manifiesta que ya había tenido dos intentos de suicidio se había cortado las venas al parecer tenía problemas de drogas de consumo de sustancias y había tenido problemas con el marido que había peleado con el marido porque él la quería llevar para la ebrija y rescatarla del mundo de las drogas y ella no quiso y al parecer se suicidó y por eso esta mañana la encontraron colgada de un cable de una parabólica seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para todos nuestros amigos aquí tenemos televidentes claro que sí tenemos que saludarlos porque son el alma y nervio mi vida son esas personas que todos los que nos hemos encontrado me dicen José yo lo apoyo directo para la alcaldía los motociclistas me paran vamos José usted tiene que ser el candidato de los motociclistas de la comunidad porque usted defiende la comunidad los comerciantes de la zona centro de Bucaramanga los comerciantes de cabecera y muchas personas dicen yo aporto para que usted José Verás que sea alcalde de Bucaramanga y no le vayan a quitar el empleo a la gente porque nos están obligando a cerrar negocios y a quitar empleo entonces vamos a apoyarlo a usted también un saludo para don Carlos Martínez para mi amigo don Edgar Trujillo para Fercho Martínez todos los dueños de discotecas en la zona céntrica y en la zona de cabecera y en la zona rosa saludamos a esta hora también a El Gato Licorera Bohemio licores nacionales importados en la carrera 33 34 52 del barrio El Prado también saludos en Girón para Camilo Bautista que nos está sintonizando y aquí hay más televidentes que van a comer a pizzería Goyo en Ciudad Bolívar Jonathan Salcedo que trabajaba con don Expedito Correa también a don Expedito Correa doña Gloria su hija Silvia en fin saludamos a todos los televidentes que ahora nos están sintonizando y también saludamos en el barrio Campohermoso a José Antonio Palomino y a Dora Miriam a la señora Miriam Martínez a Margarita Palomeque también que nos está sintonizando muchas gracias saludo motero para la negra de los jugos del siriaco del borojó del chontaduro del jugo para palos en la entrada de la plaza del Kennedy seguimos en impacto carbón y leña que delicia hoy almorzamos los caseritos yo almorcé costillitas de cerdo caramelizadas en los caseritos de carbón y leña ocho mil quinientos pesos ahora van a ser los almuerzos prepagos usted si compra la tiquetera cada vez que almuerce le entrega un tiquete y solamente el almuerzo le va a salir en menos de ocho mil pesos por eso hay barra de ensalada barra de verdura jugo postre de ensalada bueno hay de todo ya principios en donde calle 50 con carrera 27 frente al parque turbay teléfono 695 9942 para que usted pida el domicilio seguimos en impacto saludos para mi amigo fotodimario que nos está sintonizando pero no me gusta que me timbre por favor por respeto no timbre no hagan llamada mientras esté en el programa si acaso un mensaje o algo está bien pero por respeto no le vuelvo a aceptar y me toca bloquearlos entonces en Monterredondo en el resumen judicial que nos presenta el periodista Eduardo Pinilla un muchacho resultó muerto que limpiaba tanques al parecer los gases que quedaron atrapados lo mataron lo asfixiaron también en el barrio Nariño encontraron a un héroe muerto y como fue el sujeto como fueron los hechos donde un sujeto le disparó a una mujer en una peluquería de los canelos el barrio Monterredondo fue encontrado sin vida al cuerpo de Oscar Alexis Espilla de 27 años quien se encontraba impermeabilizando tanques de almacenamiento de agua al parecer los gases que produjo uno de los tanques afectó a esta persona que murió asfixiado reportaron las autoridades en la calle 21 con carnala octava del barrio Nariño fue encontrado el cuerpo sin vida de Carlos Mogardo presuntamente oriundo de la erija habitante de la calle según el CTI el cuerpo podría tener aproximadamente tres días de haber fallecido se desconocen las posibles causas de la muerte advirtieron las autoridades en la avenida 61 con calle octava del barrio Ciudadela Real de Minas resultó lesionada una mujer de 36 años la cual presenta heridas en la mano y en su oído derecho al parecer estas heridas fueron producidas con arma de fuego la mujer fue trasladada a la clínica Chicamocha donde recibió atención médica los hechos al parecer se presentaron cuando un sujeto desconocido portando un arma de fuego y sin mediar palabra le causó las lesiones emprendiendo la huida del lugar de los hechos por plaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz espumas entender presenta lo último en innovación y tecnología encanto de morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos comprele a espumas entender en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al promayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el tuiz donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte mi amigo Alirio Mantilla dice que Margarita Palomeque hoy está de cumpleaños que felicitaciones a Margarita Palomeque Margarita Palomeque siempre que se reúne con los renegados siempre cumpleaños por eso la felicita el presidente incluido renegado de Bucaramanga Alirio Mantilla saludo a motero para usted señor presidente mi hermano mi amigo lo mismo que para el doctor Julián Páez que también nos está sintonizando caramba se me iba saliendo mi cable del retorno seguimos veamos a continuación como fue la captura de Vladimir Duarte este muchacho hombre porque se dejó capturar no es un delincuente miremos pero es un muchacho que lamentablemente fue capturado por la policía de carreteras luego de que de tránsito y transporte luego de que en un control de vehículo en un control vehicular lo encontraron manejando una moto y con licencia suspendida vean ustedes que van capturados por Dios porque cometen la misma infracción dos meses dos veces antes de seis meses pues sencillo le sancionan ni siquiera lo notifican sino usted ya sabe que tiene la licencia suspendida debe saberlo y si le suspende la licencia y lo llegan a pillar manejando lo capturan lo esposan y lo posan como un muchacho de estos que el muchacho no es un mal elemento lo aclaro de una vez simplemente que fue capturado por el delito de fraude a resolución judicial seguimos en impacto un motociclista este mire este rata este rata esta mañana robó a una señora en el centro de Bucaramanga en la carrera 19 con quebrada seca la placa de la moto xlp 95c robó a una señora repito es una vez negra este rata junto con otro van robando pilas para cuando lo vean en la calle la placa esa la moto mire cuando vean un rata robando el moto simplemente hagan yo creo que en la costa nos dan buenos ejemplos que en la costa queman las motos les quitan el tanque la cabanguerita que va al tanque la gasolina y les meten un fosforito eso sí hay que hacerlo bien hecho teniente Calderón comandante de la policía de tránsito y transporte de Bucaramanga es cierto que a los que a los policías de tránsito ahora les obligarán a hacer 12 mil comparendos al mes porque hay un meme que está circulando ¿qué dice usted sobre esto? ¿qué es tan cierto la cadena de Guasal que dice que usted van a hacer 12 mil comparendos y que llegaron 50 policías a cada área metropolitana? no, por parte de la dirección de tránsito y transporte tenemos una seccional en la metropolitana de Bucaramanga y en convenio con la administración municipal de la ciudad de Bucaramanga tenemos un convenio por 30 policías pero pues estamos apoyando con unas unidades más que alcanzan a los 50 uniformados de la seccional de tránsito y transporte de Bucaramanga es totalmente falso que lleguen 50 unidades más a apoyarnos igualmente se está manifestando que en este mensaje están tergiversando están manifestando que supuestamente tienen que hacer 12 mil comparendos en 15 días es totalmente falso que la seccional de tránsito no tiene ninguna cuota para hacer comparendos diarios totalmente falso simplemente estamos haciendo una actividad conjunta con la policía metropolitana de Bucaramanga donde estamos realizando intervenciones a los lugares más afectados por el transporte informal listo muchas gracias teniente muy amable ese era nuestro amigo el comandante de la policía de tránsito y transporte de la metropolitana de Bucaramanga hablando precisamente de este tema de los 12 mil comparendos que tienen que hacer ellos tienen que cumplir con su labor y eso sí van a siguen combatiendo duro la piratería de carros y de motos le faltan esgrúas para inmovilizar todos esos que hacen las cosas mal y que se parquean en las esquinas bien por ese trabajo teniente Calderón y a todos sus muchachos a Tolosa a los sargentos a los intendentes subintendentes a mi amigo Méndez en fin a todos los amigos todos los que están en la sintonía en este momento de la policía de tránsito y transporte Suzuki le tiene la gran oportunidad de que usted compre moto a crédito es crédito directo si usted quiere vaya ya le tienen una moto para que usted la pruebe vaya a Suzuki a cualquiera de los almacenes en Barranca Bermeja Florida Blanca Piedecuesta y Quirón en Suzuki también el plan retoma le reciben la moto usada y le entregan una moto nueva a Suzuki de cualquier marca la moto yo le recomiendo que vayan a la carrera 15 con calle 24 Suzuki Mundo Crosa ahí está mi amigo Javier Amaya Pinilla también a Suzuki Motoriente en la carrera 27 con calle 52 para que salga estrenando moto Suzuki pruebe la maneja y aproveche el crédito directo y con facilidades y los bonos de retoma que le da Suzuki para que usted se libre un poco del dolor de pagar el IVA seguimos este es el video miremos cuando hoy se reunieron los comerciantes de las zonas Rosa de Ucaramanga de la zona de Cuadrapiche diferentes sectores restaurantes pizzerías porque lo que se viene es grande aquí están cuando los comerciantes estaban reunidos en la discoteca Locombi en la carrera 31 entre calles 33 y 34 aquí los comerciantes estaban hablando precisamente de la protesta que van a realizar en los próximos días escuchemos el compañero que tomaron para que comenzaran a bajar todos los horarios la verdad es que yo por ejemplo el compañero que dice que ya han ido a cuatro reuniones que es la misma cosa como les dije de nuestro amigo Edgar Trujillo ubicado en la carrera 31 con calle 32 escuchemos lo que dicen sobre la protesta que van a realizar los comerciantes en los próximos días en contra del decreto 0003 8 perdón de la alcaldía de Bucaramanga los municipios no se vinieron a Bucaramanga a tomar imagínense ese ese el número uno que tomaron ellos para que comenzaran a bajar todos los horarios la verdad es que yo por ejemplo el compañero que dice que ya han ido a cuatro reuniones que es la misma cosa eso fue lo que dijo nuestro amigo Carlos Martínez y nuestro amigo Gillo Manía mañana tenemos reunión con Gillo Manía precisamente para hablar de ese y otros temas y es criminal eso que hace el alcaldía de Bucaramanga primero quebró a los comerciantes del centro con el horario de pico y blaca ahora nadie va por allá así esté suspendido eso fue como si le hubieran dado un ultimátum y le hubieran dicho algo horrible los almacenes que cerraron no han podido volver a abrir porque las ventas están malas malas en el centro y ahora se van a poner más malas porque si hay partidos por ejemplo de Colombia a las tres de la tarde las discotecas ya no pueden abrir para ver un partido en pantalla gigante ya no pueden abrir porque el horario es desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche y hasta la una de la mañana increíble como perjudica si una discoteca tenía diez empleados ahora tiene que echar a siete y quedarse solo con tres porque no aguanta el consumo porque es que no va muy poquita gente y todas esas millones de inversiones que hicieron la gente lo mismo las panaderías tienen que cerrar ahora dice que a las diez nueve de la noche las tiendas de barrio a las nueve de la noche las fuentes de soda a las diez los sitios de comidas rápidas y restaurantes a las once de la noche increíble como pretende el alcalde de Bucaramanga perjudicar a mucha ciudad y mucha gente que tiene un empleo por eso es bueno que no solamente vayan a protestar la próxima semana en la marcha que van a hacer contra el alcalde de Bucaramanga el cacerolazo los comerciantes de los establecimientos nocturnos no solamente vaya el que tiene el empleo porque es que un empleo es comida para una familia lo que se gana un trabajador es para alimentar a todos sus esposas sus hijos entonces que vayan las esposas que vayan los hijos a esa marcha para que le digan al alcalde mire a los que nos está poniendo a aguantar hambre es bueno que vayan todos que no vayan solo los afectados seguimos en impacto veamos ahora cómo el contrabando de confecciones ah bueno vamos a mandar de una vez el reporte de nuestro amigo el gato Félix Félix Francisco Rueda nos reporta cómo llegaron este muchachos hinchas del Cali a formar desórdenes aquí en Bucaramanga venían unos armados venían con droga y el coronel Claudio Cardona junto con otros amigos de la policía hicieron un efectivo plan de control escuchamos lo que dice el gato como ven muchachos aquí la policía nacional está haciendo control a jóvenes de otra ciudad de Ciudad de Cali que vienen aquí a hacer de la suya consumir droga llegan cuchillos ahí el coronel Cardona ahí está armando desde el control de los jóvenes que están aquí en el estadio es el control que necesita la policía y con la misma ciudadanía bueno bien nuestro amigo feliz el gato feliz Francisco Rueda la perfumería para que Bucaramanga que tiene unos olores horribles porque no hay oficina de control ambiental usted disimule los olores horribles con un buen perfume además si usted va a una fiesta no se vaya a echar pachulín ni se vaya a echar un perfume que le preparen en otra perfumería no vayan a la perfumería de químicos y sabores porque son los expertos en la materia en la calle 33 26 94 junto al semáforo 632 353 es el teléfono para que usted lo pida a domicilio versiones de perfumes famosos allá en la perfumería de químicos y sabores porque también si usted quiere comprar el jabón para manos el jabón lavaplatos el jabón líquido el matancucarachas también en la otra sede la otra unidad de negocios de la perfumería de químicos y sabores allí lo encuentra si quiere comprar el desodorante para carro las materias primas para la industria de alimentos para el aseo del hogar también en químicos y sabores y la perfumería por supuesto para que usted compre las versiones de perfumes famosos que a usted le gusten seguimos este contrabando de telas y de calzado que ha capturado la policía o que ha decomisado la DIAN y la policía fiscal de alguna manera pues es un buen trabajo pero es muy poquito porque se sigue vendiendo en muchas zonas del centro de Bucaramanga contrabando al piso de ropa contrabando de zapatos contrabando de confecciones en fin de todo y de telas pero uno dice bueno y aquí ¿qué pasa? cuando uno va a hablar con los comerciantes no José pero es que aquí vienen los policías y piden mordida los policías de la fiscal y aduanera cuando vienen así se hacen los locos dicen que vienen a hacer inteligencia pero mentira ellos vienen a recibir la mordida entonces toca a uno darles y si no les tienen plata entonces a uno les toca darle en especie lo de la mujer los hijos lo que den en ropa increíble pero esas denuncias yo quiero que las formalicen y las presenten directamente si quieren envíenme los videos a mí o al comandante y yo se los envío al general para que el general proceda contra esos policías corruptos que están haciendo esas cosas y que están perjudicando también el empleo seguimos en impacto producto de calzado y confesiones han sido los que mayor incidencia han tenido en el contrabando en estos dos primeros meses del año en Santander en total los decomisos por este concepto han superado el monto en mercancías por valor de mil millones de pesos se han aprendido ya mil quinientos millones de pesos en mercancías que tienen que ver con la protección a los empresarios de Santander respecto de sus actividades económicas El director de la DIANA en Santander advirtió que se realizan controles especiales contra el contrabando de calzado y confecciones que al parecer está llegando de China y Panamá En general el calzado ingresa por las carreteras que acceden de la costa norte de Colombia específicamente no tienen destino Santander pero sí tránsito hacia el interior del país Frente a la aprehensión de mercancías la DIANA advirtió que las personas tienen 10 días para demostrar la legalidad del material de lo contrario será decomisado Hay una sanción de cierre del establecimiento por 30 días cerrado por contrabando y evasión a quienes se les sorprenda con contrabando en los establecimientos de comercio es decir que además de la aprehensión y decomiso de la mercancía hay cierre de establecimiento por 30 días Los operativos de control fueron reforzados en todas las carreteras aeropuertos y terminales de transporte terrestre aseguró la DIANA Bueno pero falta más operativos y de verdad que falta más señor comandante policía y comerciante mándenme los videos porque si los policías van a pedir mordida los policías de la fiscalía de la aduanera para el disque no hacer operativos pues hombre eso es corrupción Saludo motero para Karen Andrea Villabona para Dolly Álvarez que está en la sintonía también saludo para Álvaro Galvis que también Luis Antonio Carvajal Álvaro Quique Delgado Galvis Pepito Pérez de Seguridad Ciudadana Andrea Rocío Castellanos quien hoy está de cumpleaños Animaciones Arlequín y en fin todos los amigos de los diferentes sectores de la ciudad que nos están sintonizando también para Néstor Anertigue de Fernández que está hoy de cumpleaños en la ciudad de Bogotá Javiana Pinzón Gilberto Pavón también nos sintoniza Equin Fayán Gómez Camacho Amparo Asencio Denuncia Ciudadana Bucaramanga también está en la sintonía en este momento que bien me alegra que mucha gente nos esté sintonizando el presidente de Lama Colombia Luis Fernando Zorro Guío en la ciudad de Bogotá Álvaro Galvis Judí Lázaro Pavón también para Vianey Pavón García para mi amigo Raúl Lázaro y su esposa Aida en las ¿cómo se llama? en Santa Coloma en la urbanización de Santa Coloma en Florida Blanca para Jorge Andrés Rodríguez Peña y Joné Eduard Fuentes Pinilla Vanessa Cadena en fin todos los televidentes que a esta hora están con nosotros saludos moteros seguimos veamos a continuación cómo este tipo en compañía de otro atracaron a un ciudadano este es un rata que atracó a un ciudadano mire la placa de la moto ya la van a ver ustedes más adelante la placa de la moto ¿usted la ve mejor allá? Nicole bueno SGB 83D este rata en compañía de otro según la información que nos llegó le dieron una cascada a la berraca ahí cuando estaba tirada al piso no paso el video porque fue que le dieron muy duro y por ahí salen la cara de una de las personas que los golpearon pero le dieron de lo lindo pero yo no sé por qué no le quemaron la moto por Dios tienen que quemarle la moto a todos esos ratas miserables sinvergüenzas atracaron a un ciudadano de un carro negro en el semáforo de Zapamanga cesta en el patimódromo en la gallera un conductor de una buseta los arrulló a esos ratas los tumbó de la moto este fue capturado el otro sujeto se voló con la plata las armas y el botín la placa de la moto es BB83D para que los cojan ojalá y los vean porque esos mínimos ya están en la calle haciendo la suya pero hay que quemarle la moto para que no sigan robando los malditos seguimos en impacto Colombia es uno de los países con la gasolina más cara del mundo porque aquí quieren tapar el hueco fiscal que dejó el gobierno porque le iba a quitar la sobretasa a la gasolina a los departamentos y municipios para pagarle el sueldo a los guerrilleros un guerrillero gana más que un colombiano un guerrillero si abandona la fila la fila de la guerrilla y si es un guerrillero raso solamente tienen que quedarse durmiendo comiendo y fuera de eso les tienen que poner puestos de salud les tienen que poner televisores educación todo mejor que cualquier colombiano o sea aquí paga ser bandido porque a un colombiano tiene que trabajar duro para ganarse el salario mínimo y en cambio a un guerrillero le van a pagar 1.800.000 pesos como es la vida desde el 1 de marzo un nuevo aumento en la gasolina empezará a regir en las bombas distribuidoras en 142 pesos se aumentará el precio siendo productores tenemos uno de los valores por galón más caros del mundo la justificación del aumento se da luego del pulso ganado entre gobernadores y alcaldes contra el gobierno los mandatarios argumentaron que este valor es usado para proyectos de infraestructura malla vial y transporte masivo aunque irónicamente en algunos departamentos del país esto pareciera no ser cierto las tarifas varían según la ciudad manteniendo el mismo límite estos serán los precios de algunas ciudades Bogotá Bogotá 8,322 galón de gasolina y 7,756 de ACPM Bucaramanga 8,129 gasolina y 7,664 ACPM Barranquilla 8,124 gasolina y 7,609 ACPM Cúcuta 6,116 gasolina y 5,490 ACPM de momento transportadores y dueños de automotores afirman que esperan que los recursos sean verdaderamente usados para vías ya que ellos como veedores de las carreteras ven que aún falta mucho y siempre escuchan el mismo argumento que no hay recursos ay vea pues perdón Nicole yo sé que ¿cuál es el correo suyo? Nicole Chacón 8, no sé qué 8,583 aquí aparecen varias no no, no, no me aparecen varias porque es que me mandaron el video de un rata y quería pasarle a los televidentes de impactos esos ratas que tenemos por ahí y que hay que levantar esos desgraciados porque lo capturaron es el mismo ¿cierto? bueno seguimos en impacto ah vamos a saludar a los televidentes que siempre le dan me gusta a mis programas de televisión saludos ¿para quién? uy aquí está bueno pero qué no, no estoy loco aquí el celular me queda grande bueno pues sigamos en el barrio Villarosa al norte de Bucaramanga los perros de la policía según noticias TBC encontraron una gran cantidad de droga que escondían los ratas esos inmundos que estaban envenenando el barrio y en el barrio Sarabanda y Girardo y Villa de Girardo en zona boscosa en las cañadas pero los perritos son los duros para encontrar la droga bueno encontramos una modalidad muy especial en estos operativos que desarrollamos en el fin de semana y es una modalidad en el cual las personas dedicadas a este delito están camuflando la sustancia en tubos PVC y posteriormente que la tienen bien protegida en estos tubos las entierran en zonas boscosas de los barrios donde están realizando los operativos desarrollamos unos operativos en el sector norte de la ciudad donde gracias a la especialidad de estos caninos se logró la incautación de 5 kilos de estupefacientes los cuales estaban camuflados en diferentes partes de este sector tales como piedras maletas de doble fondo puertas de tal forma que ha sido una experiencia muy positiva la utilización de estos caninos en este servicio si efectivamente se encontraron varias caletas en tubos PVC que estaban enterrados pero gracias a la experiencia de estos caninos se lograron ubicar es un entrenamiento largo que desarrollan con nuestros guías caninos donde se les enseña las diferentes sustancias estupefacientes y la forma donde se camuflan en lo que va corrido de este año ya llevamos 250 personas capturadas por este por este delito y más de 180 kilos de estupefacientes este trabajo del señor de la policía de la metropolitana de Bucaramanga de la policía de carabineros excelente señor brigadier general Juan Ligueros este es el famoso lagrimón lagrimón es un tipo que se aprovecha de la gente que de buen corazón resulta que va vendiendo supuestamente una leche condensada con galletas pero es una leche el tipo va con la bandeja y de pronto se cae las tira al piso cuando ve que pasa una camioneta de alta gama para que el tipo o las personas que vayan pasando le den las monedas y no le den monedas le dan el billete el lagrimón tiene esa costumbre de hace 20 años varios motociclistas se han caído por lo que él tira al piso y cuando le hacen el reclamo el tipo le sale con un cuchillo este es el famoso lagrimón pillado en la carrera 15 con avenida La Rosita en el centro de Bucaramanga para que usted tenga cuidado con ese sujeto porque en cualquier momento le bota esos elementos y si usted va en la moto va para el piso con toda seguridad seguimos en impacto la protesta de docentes hoy en Bucaramanga fue apoyada también por los estudiantes de los diferentes colegios claro que hay unos muchachos que ni sabían por qué los profesores protestaban pero le hablaban bonito a los micrófonos de los periodistas mientras los docentes cumplían con su jornada nacional de movilización en algunos sitios de la ciudad era común ver a cientos de estudiantes fuera de sus aulas de clases muchos de ellos manifestando su apoyo a los docentes bueno pues yo les apoyo ya que siempre hay una problemática con los profesores que ellos están en paro porque quieren luchar por sus derechos ya que a veces no reciben una paga una paga como se debe para su profesión o a veces son maltratados por parte de las directivas y eso lo que hace es darle cierta represión y al hacer paro ellos pueden mostrar a todo el mundo por qué es lo que están haciendo por qué están en paro pues yo estoy de acuerdo con los docentes en que hagan el paro debido a que la salud es muy importante para ellos para todos es muy importante la salud entonces estoy de acuerdo en que hagan el paro en el que exigan sus derechos muchos de estos estudiantes aunque manifestaron estar de acuerdo con sus profesores también dejaron en claro que estos ceses de actividades perjudican en gran manera su desarrollo académico pues me parece terrible porque o sea aparte de pensar en los maestros tenemos que pensar nosotros los estudiantes que muy comúnmente estamos interrumpiendo las jornadas académicas por culpa del mal gobierno y de los malos tratos que no es justo ni para ellos ni para nosotros claro si nos perjudica el hecho de no tener clases y estar por ahí algunos rondando en la calle pero sigo estando de acuerdo en que los profesores exigan que sus derechos se cumplen es de resaltar que tanto estudiantes como docentes esperan que por fin el gobierno nacional escuche al magisterio y cumpla su pliego de peticiones excelente cuando los maestros y los alumnos están unidos en torno a la educación a las exigencias que deben hacer el gobierno para que cumpla con la ley de seguridad social la ley 100 también la ley 715 la ley general de educación pero la ley 100 la ley de seguridad social porque hay maestros a los que no se les atiende oportunamente y son los que más han llevado el bulto saludos para Álvaro Galvis en Zapamanga también para Luis Antonio Carvajal quien nos pregunta que hay de cierto en eso que anda circulando del SOAT eso del SOAT que dice que el SOAT ya no es obligatorio tenerlo no lo porta y verá como lo multan lo parten y le retienen el vehículo y lo desmovilizan y la multa es más grande que lo que vale el seguro eso es un invento que se inventó perdón no invento una cuestión que se inventó el abogado Max Galeano un tipo que quiere cobrarle 40 mil pesos a las personas que empiecen todo entonces hace las cuentas 3 millones de motociclistas cerca de 2 millones de automovilistas que hay en Colombia uy tremendo negocio 40 mil pesos que de eso me den la mitad cuánto hace el tipo o sea eso es un robo descarado que tiene ese abogado y ya el Ministerio de Transporte se pronunció sobre el caso también se pronunció sobre el mismo tema la empresa que reúne a las aseguradoras la entidad que reúne a las aseguradoras Fasecolda o sea eso es mentira eso son cadenas que están circulando y usted no crea en ellas porque son viles negocios burdas mentiras que están montando para tratar de destaparlo a usted así de que no se deje comer el cuento saludo también para Andrea Rocío Castellanos que nos sintoniza a esta hora y a todos los televidentes que siguen con nosotros veamos a continuación cómo los perritos de la policía eso es en lo que íbamos ¿cierto? nuevamente los perritos de la policía el trabajo que hicieron en ¿cómo se llama? en diferentes barrios en el barrio Sarabanda en el barrio Villa de Girardón donde escondían la droga los jíbaros en la maleza entre las cañadas la policía es un buen trabajo con esos animalitos de la policía de carabineros ¿ven? seguimos seguimos en impacto bueno seguimos tenemos un intercomunicador ¿cierto? bueno ¿cómo fue que en la nota número uno le iban a cortar a una enferma a una persona enferma le iban a cortar la luz le iban a cortar la luz por la sencilla razón de que debe cuatro millones de pesos y si le cortaban la luz el señor está conectado o tiene un aparato que le da respiración artificial conectado a la red eléctrica si le cortan la luz pues le cortan el aparato y al cortarle el aparato pues le cortan la vida ¿cuál es el llamado que hizo el señor antes? evitar morirse y también el señor de la electrificadora que habló sobre el mismo tema bueno esto dice la electrificadora que no le va a quitar el servicio de energía una pausa y aquí regresamos después de la siguiente información comercial con ustedes los televidentes por plaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18'48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz espumas carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando el promayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el tuiz donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus No se les olvide que los comerciantes de la zona nocturna de Bucaramanga los comerciantes de las cafeterías los restaurantes que se reunieron hoy en la zona rosa en el negocio Yolocombia programaron realizar una marcha la próxima semana en contra del alcalde porque expidió el decreto 0008 que perjudica enormemente los establecimientos nocturnos porque les establece un horario de cierre y un horario de apertura o sea ya no es como antes a las 3 de la tarde que había un partido de la selección Colombia y abrían una discoteca para ponerle en pantalla gigante y que tenían podían cerrar hasta las 2 o 3 de la mañana en la rumba no ahora es hasta las 1 de la mañana y en algunos casos hasta las 2 de la noche entre semana señoras y señores gracias por haber estado con nosotros aquí en Impacto Defensor de la Familia del Transporte Saludo Motero Feliz noche y Dios los bendiga aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira 퍼 de la familia de la familia